Lo decíamos hace unas semanas, Cruz Azul puede ser campeón. El efecto Peláez puede servir para acabar con sus fantasmas, para que el verbo cruzazulear cambie su significado. Las estadísticas, la probabilidad y los antecedentes parecen estar con los capitalinos. Los tiempos de revancha son perfectos y en la máquina lo tienen muy claro. Más allá del partido de ida de este miércoles entre Monterrey y Cruz Azul y la serie entre América y Pumas, los equipos capitalinos han recuperado su condición y jerarquía. Y si nos vamos a los antecedentes, la historia de la Liga MX dice que solo en cuatro ocasiones han llegado tres capitalinos a semifinales, incluidos Necaxa y Atlante en su momento. En las cuatro, el capitalino ha salido campeón. Temporada 83-84, América resultó campeón. Único torneo donde Pumas, América y Cruz Azul han coincidido en semifinales. Ahí, América salió vencedor. Curiosamente, Chivas completó el cuadro de los semifinalistas, los cuatro grandes. Situación que tendría que vivirse cada seis meses en la Liga MX. Los otros tres torneos donde tres capitalinos coincidieron en semifinales fueron la temporada 94-95 donde Necaxa venció a Cruz Azul. El torneo de invierno 97. Sí, escucharon bien. El invierno 97. El de la patada de comiso Hermosillo. El del último título celeste. Además, el verano 2002 también hospedó a tres equipos de la capital en semifinales. Aquel torneo lo ganó el América al Necaxa cuando recién había ajustado el equipo azul crema 13 años sin ser campeón. No tengo la menor duda que están siendo llaves muy parejas, muy intensas. También que la inercia puede llevarnos a ver una final con tintes de revancha y un negocio redondo para la televisión. Si Cruz Azul mantiene el orden y la contundencia y América juega ambos duelos y en todo momento con actitud, sin minimizar al rival, no habrá manera de que Monterrey o Pumas puedan meterse a la serie final. Eso pienso yo. Ahora, sobre el morbo que generaría de nueva cuenta el América a Cruz Azul en una final a cinco años de aquella pesadilla celeste, parecería estar todo puesto para el Cruz Azul y para el propio Ricardo Peláez, quien le regresó la grandeza a la América. Los llenó de títulos para después sacarlo por la puerta trasera. De los fantasmas de 2013 quedan pocos testigos, pero las aficiones no olvidan, tampoco las instituciones. Después de todo, la venganza es un plato que se sirve frío y eso Cruz Azul y Peláez lo deben tener muy presente.